¿Qué es la transmisión en cadena nacional del debate presidencial? Integrantes del movimiento Yo Soy 132 se reunieron afuera del IFE cerca del mediodía para pedir al Instituto Federal Electoral la transmisión en cadena nacional del próximo debate presidencial. Demandamos que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante su conducto, solicite por escrito a la Secretaría de Gobernación la transmisión de cadena nacional del debate presidencial que se llevará a cabo el 10 de junio de 2012 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Exigimos que se hagan las gestiones necesarias para que en el marco constitucional se lleve a cabo la realización de un tercer debate el día viernes 22 de junio de 2012 con los temas de interés de la Asamblea Yo Soy 132. Los puntos a tratar en los debates no son suficientes. La ciudadanía necesita escuchar las definiciones más concretas en los problemas que atañen al país. Atentamente, Yo Soy 132. ¿Les parece que lo entreguemos, compañeros? Claro. Una comisión de seis jóvenes fue recibida en el IFE mientras el resto de los manifestantes esperaban afuera del instituto mostrando diversas pancartas a los automovilistas. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! Entonces, queremos un tercer debate porque el primer debate fue una farsa, fue un show y realmente en una hora no se puede conocer a un candidato ni lo que piensa ni cómo va a lograr lo que tiene que hacer por México. ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Yo soy 132! ¡Préndole tu vida! ¡Muéntale tu tiempo! Después de una media hora, se le permitió el acceso a las instalaciones al resto de los jóvenes que esperaron la respuesta de las autoridades electorales sobre sus demandas. ¡El pueblo informado jamás manipulado!